Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda dar en contra de que yo me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda dar en contra de que yo me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa cae y se acupe lo que haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa cae y se acupe lo que haré mi mujer Serás tu abrigo, tu don, son tu loba O serás mi nena y yo el que los besos te roba Tierra amanecer contigo tocando tetoa Mientras disfrutamos el movimiento de las olas Toda lo natural sin que nadie nos vea Si te suena el cielo y tu cuerpo le pichea Si quieres me abrigo en tu vida y lo que sea Y aquí estoy yo, yo sé que me desea Si tú no crees en el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa cae y se acupe lo que haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa cae y se acupe lo que haré mi mujer Que no se estén jugando a ser infiel No sé que tú practicas bien ese papel Vamos aprovechando de la situación Regregando tu imaginación Te amo los dos un lego y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pase y aquí se va a quedar Si una inmuna te adora aquí nadie se va a amarrar Te amo los dos un lego y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pase y aquí se va a quedar Si una inmuna te adora aquí nadie se va a amarrar Si se nos da la oportunidad Que nuestros cuerpos se puedan encontrar Y yo me aseguré De traer el tiempo acá donde tú y yo la pasemos bien Si tú no crees en el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Al igual que yo por la noche será pasajera Y veré el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Y veré el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer 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 Vamos a romper la playa también. Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer. Gracias. 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 Gracias.